¡Venga Raquel, pues vamos a empezar! ¿De qué les voy a hablar del autoengaño? ¿Cómo es que nos contamos mentiras a nosotros para decir que vamos a empezar la dieta, pero metemos la pata varias veces? Mira, luego la gente que trabaja o que estudia siempre te va a decir, es que no tengo tiempo. Exactamente. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero mira, yo creo que lo más común es cuando decimos, José Ra, el lunes empiezo la dieta. El problema de esas personas es que en su calendario no existe lunes. No hay lunes. Ya vamos 25 lunes en el año y no han empezado. Siempre es lo mismo. Entonces el lunes no se empieza en la dieta. La puedes empezar en martes, en miércoles, en jueves, en viernes, o incluso de gente que va a los sábados. Entonces no es de cuestión de lunes. Son como las promesas de la jefa. Está bueno esa sugerencia, que no te programes para empezar la dieta un lunes, cualquier otro día de la semana se puede. ¿Por qué no empezar el martes? ¿Por qué siempre tiene que ser el lunes? Empezamos el martes. ¿Les parece? Está bueno eso. Ese es el mito más común o la mentira más común. ¿Pero por qué pasa, Pipe? ¿Por qué pasa? Porque es un general, ¿no? Sí, claro, porque somos personas de costumbre. Siempre es como, vamos a empezar en enero, vamos a empezar el primero del mes, vamos a empezar el primero de la semana. No, son puras excusas. Si quieres empezar, empieza ahorita. Eso, muy bien. Luego, el segundo mentira que más nos contamos. Raquel, no tenemos tiempo, es como me dices. Mucha gente. La verdad que decía uno, no tengo tiempo para prepararme algo en casa rápido porque me voy a trabajar o estoy en la escuela, no tengo tiempo. Sí, claro. Pensé que ibas a decir, mi vida, estoy en la oficina. Bueno, esos son otro tipo de mentiras. Esos son otro tipo de mentiras más abundantes. Pero bueno, quiero que vean por acá que tenemos una guajolota y dos manzanas. Te tardas mucho menos tiempo en comer dos manzanas que una guajolota, así que no me vengan con eso de que no tienen tiempo, porque la comida saludable, la comida que es así como la manzana, como las nueces, como las almendras, te duerman mucho menos tiempo que luego esos platillos que no son. Luego sale hasta más caro, ¿no? Porque luego estamos comiendo que papitas y eso en la casa o en el trabajo y es pura fritura, ¿no? Sí. O luego, otra mentira que utilizamos mucho, no, es que sí como fruta, sí como fruta, pero es, ya sabes, fresas con crema. Eso es muy bueno, mira, caramelizada ya. Sí, porque es verdad que la gente te dice, ¿cómo? ¿Por qué me dio de...? Si yo como fruta, pero ¿qué frutas? O el refresco de fruta, ¿no? Que es refresco de naranja, ¿sí, no? Sí, refresco de manzana. O gomitas, gomitas en forma de fruta, ¿no? Entonces, esa es una gran mentira, la fruta natural. Ok. Otra, otra que me encanta es que yo nada más me como la mitad. Pero de una pizza. Pero de una pizza, ¿no? Entonces, eso no es una dieta, eso no es un control de alimentación. Si estás comiendo la mitad de una pizza, es la mitad de lo malo, que es la pizza. Entonces, aguas. Que luego sí funciona comerte la mitad. Sí, claro. Cepillín, que todos lo conocen, que es flaquísimo. Su secreto para estar en el peso es que nunca se termina de comer un platillo. Sí, eso es como... Y cierto, le sirve chilaquiles y te deja la mitad. Y si no es grosería, es para no engordar. Sí, claro. Pero como dices, la mitad, pero de la pizza... Sí, pues eso sigue siendo... Ya mejor cómetela completa. Exacto, el año ya está hecho, ¿no? Venga, otra cosa que decimos muchísimo todos. Dejo de comer el pan, dejo de comer las harinas y ya en flaco. Eso es un gravísimo error. Sí, tú, ¿cómo no? Te sirve para perder líquidos, pero no te sirve para enflacar. Entonces, aguas con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque luego nos trae muchos más problemas por la cantidad que utilizamos. Porque no comemos harinas, pero comemos más carne o comemos más grasa. ¿Ok? Sí, ¿no? Venga. O viene la otra. Pues como lo que sea, al final del día hago ejercicio. ¡Híjole, esa es malísima! Lo pago con el ejercicio. No, a ver, el ejercicio es ahora sí que la máxima expresión de lo que nuestro cuerpo puede hacer. No es un castigo para pagar lo que estamos comiendo de más. Bueno, o sea, estamos. Así que no hay peros. El chiste es meterle, tener la responsabilidad y de querer cambiar, que es lo más importante. ¿Y aquello allá que es vino? Ah, aquello es el vinito. Es que muchas veces nos dicen, ah, pues una copita al vino, pero no se la toman todas las semanas y se la toman el viernes las siete copitas, ¿no? Entonces, eso es... A ver. O la típica, ¿cuál es el alcohol que menos engorda? Sí, no, todo el alcohol engorda. Te dicen, a ver, ¿cuál es el que menos engorda que nos ayude? Vodka con agua mineral. Sí, sí engordan todos. Si quieres, otro día vamos a hablar acerca de los alcoholes, de cuál nos engorda. Y bueno, por último, les traigo el tema. Muchas veces dicen, me cuido toda la semana, pero el fin de semana le ganan. Le trampo. Entonces, ahorramos el lunes uno, el martes otro, el miércoles otro, el jueves otro, pero el fin de semana tiramos todo. ¡Oh, qué raro! Entonces, eso no es una dieta. Hay que seguir la dieta todos los días de la semana y déjense de engañar que la dieta empieza el día que ustedes quieran. Cochineros mexicanos. Cochineros mexicanos. Cochineros mexicanos. Cochineros mexicanos. Cochineros mexicanos. Gracias.